Evalúe 0 más y más menos 7 cuando y es igual a menos 3, cuando y es igual a 0 y cuando y es igual a 7. Tomemos la primera situación en la que y es igual a menos 3, por lo que la expresión de 0, 0 más y, que en este caso y es menos 3 más menos 7, el 0 más o menos algo no le va a cambiar el valor, así que vamos a ignorar este 0 y a trabajar con los demás números. Esto va a ser igual a menos 3 más menos 7. Podemos imaginar que el menos 3 ya se encuentra 3 lugares por debajo del 0 y con el menos 7 nos iríamos 7 lugares más abajo aún del 0, por lo que nos quedaría menos 10 como resultado, pero vamos a dibujar una recta numérica para comprender esto visualmente. Voy a tratar de dibujar mi recta numérica lo más recta que se pueda, aquí, con sus flechas y aquí voy a colocar el 0 y aquí voy a indicar que está mi menos 3, que es con el valor que comenzamos, que es el que se encuentra aquí. Aquí está el 3 y a partir de aquí vamos a restar 7 lugares o vamos a agregar otros 7 lugares, pero hacia la izquierda, vamos a movernos de aquí hacia acá, esta flecha o este vector va a tener una longitud de 7, de 7 lugares hacia la izquierda, así que como va a la izquierda sería menos 7. ¿Y cuál es el valor absoluto de menos 7? Pues este valor absoluto de menos 7 va a ser igual a 7. ¿Y cuál es la longitud de esta línea que va a la izquierda? Que va del 0 al menos 3, pues va a ser de menos 3, el valor absoluto de menos 3 es igual a 3. Si la longitud de la línea naranja es 3 en su valor absoluto y la de la línea rosa es 7, sumamos 7 más 3 y nos va a quedar que toda esta línea, la suma de estas 2, de estas 2, de aquí hasta acá va a ser igual a 10, pero como va hacia la izquierda va a ser negativo, así que nuestro resultado va a ser igual a menos 10. Escribimos aquí, llegamos hasta menos 10 y el resultado de esto es igual a menos 10. Pasemos ahora a el segundo caso cuando y va a ser igual a 0, 0. Lo sustituimos en esa expresión 0 más y, en este caso mi y es igual a 0 más 0, más menos 7. Pues estos ceros no me van a afectar el resultado o el valor, por lo que me quedo con menos 7, el resultado en este caso va a ser igual a menos 7. Ahora resolvamos la última opción cuando y es igual a 7. De nuevo, sustituimos en nuestra expresión, tenemos 0 más 7 más menos 7. Hay dos formas de resolverlo, una es decir, que estamos agregando un menos 7, o sea, estamos restando un número que es equivalente a 0 más 7 menos 7, pues va a ser igual a 0, así que nos va a quedar que esto es igual a 0. La otra manera es dibujando una recta numérica. Dibujamos nuestra recta numérica así, quizás bueno, no me salió tan recta, pero es para que se tiene una idea. Ahora nuestro 0 va a estar en esta posición y nuestro primer valor que encontramos aquí es un 7, por lo que voy a dibujar aquí el número 7, entonces aquí en este punto nos indica que tenemos del 0 al 7 estos lugares o estos números. Y lo que sigue es el menos 7, lo que nos va a indicar es que a partir de este punto del 7, donde estamos, vamos a recorrer 7 lugares, pero hacia la izquierda. Aquí, comenzamos de acá y nos vamos a mover 7 lugares hacia la izquierda, partiendo de este punto. ¿A dónde vamos a llegar? Pues vamos a llegar al 0, así que aquí confirmamos que nuestra respuesta es 0.